Queridos amigos, tengan ustedes muy pero muy buenos días, sean bienvenidos a Expresiones Latinas. Soy Javier Encinas y usted está en sintonía de LATV a través de lo que es la señal que llega a 11 estados de la costa este de Estados Unidos. Hoy tenemos un tremendo programón con notas, reportajes, entretenimiento desde diferentes partes del mundo y vamos a compartir ya el saludo especial para todos ustedes. Expresiones Latinas Ahora vamos a ver los productos que Cerámica Cobo se ofrece al mercado nacional e internacional en pisos y revestimiento. No olvide que estos pisos y revestimientos de calidad podrían estar decorando su hogar. ¡Muy bien! Y también, aliviando los molestos síntomas del resfrío, tiene el aroma a Mentisano. Mentisano un cuento. Ahora con recargas internacionales Tigo. Puedes enviar crédito a los celulares de tus familiares o amigos en Bolivia desde Estados Unidos. La primera manera que puedes enviar crédito es mediante la compra de una tarjeta de 7 o 10 dólares. La segunda manera es la electrónica, con la que puedes enviar de 5 a 75 dólares desde Estados Unidos. Ambas pueden ser encontradas en gasolineras, supermercados, remesadoras y tiendas de barrio. O a través de nuestra página web www.tigo.com.gov Envía una recarga internacional Tigo, para que tus seres queridos puedan llamar fuera y dentro de Bolivia. Tigo, exprésate. Comenzamos con el contenido del programa. La siguiente nota ustedes no se la pueden perder. Y recuerden hacer una invitación para que todos los hermanos que nos ven allá en Estados Unidos puedan ver el programa todos los domingos. Pero ahora sí queremos hablar de un producto realmente importante acá en Bolivia. Se trata de Mentisano. Mentisano el ungüento que es usado para todo y para todos. Lleva más de 75 años en el mercado. Y ustedes allá que nos ven en el país del norte lo pueden adquirir a través del enlace que en este momento sale en pie de pantalla. Recuerden donde hay un boliviano está Mentisano. Y ahora sí nos vamos a ver la primera nota acá en Expresiones Latinas. ¿Cómo están amigos que nos siguen a través de Expresiones Latinas? Presentando lo mejor que tenemos para ustedes. Ustedes que reciben en todos esos países donde van a poder conocer ahora a un digno representante del deporte y un digno representante boliviano. Estamos junto con Chavo Salvatierra, el ex motociclista boliviano que ha llegado muy lejos en el Dakar. Ha obtenido lugares privilegiados y lo tenemos aquí visitando Cochabamba, Bolivia. Chavo Salvatierra, un saludo para todos esos bolivianos y gente latina que se encuentran en Estados Unidos. Bueno, un saludo para toda la comunidad boliviana, para toda la comunidad latinoamericana que vive en Estados Unidos. Yo como uno de ustedes en algún momento de mi vida también me tocó vivir en Estados Unidos. Y es ahí donde también empecé a progresar muchísimo el deporte y me ayudó para estar hoy por hoy donde estoy en el rally y el motociclismo. Chavo, has estado presente desempeñando un papel muy importante en los primeros lugares a través del Dakar. ¿Cuál ha sido tu sentimiento como boliviano y el apoyo que has recibido? Bueno, como boliviano ha sido un orgullo poder representar a mi país y el apoyo que he recibido de parte de toda la gente acá ha sido fundamental ya que me ha dado una motivación enorme para levantarme cada día a querer superarme, a dar todo de mí en las carreras. Y creo que ese es el impulso que me está permitiendo llegar muy lejos. Muy pronto ya vamos a tener también el Dakar pasando por Bolivia. Quiero que hagas la invitación para poder representar este lugar maravilloso como es nuestro salar. Y también, ¿cuál va a ser la preparación como anfitriones que van a estar trabajando? Bueno, invito a todos los bolivianos y latinoamericanos a que vengan a Bolivia en el mes de enero al Dakar 2014, al Salar de Uyuni, a conocer una de las maravillas del mundo. Y algo único que se tiene en Latinoamérica y el mundo que es el Salar de Uyuni, realmente no se van a arrepentir. Un saludo para todos los bolivianos a través del programa de expresiones latinas. Y acá desde Mía Baisset, Big Jamo con nosotros, bienvenido. Muchas gracias y saludo a toda la gente de Santa Cruz, tú sabes. Ya tú sabes, ¿con quién estamos acá, Big Jamo? Aquí estamos con Pri 06 y NC1. ¿Qué tal el ambiente acá en Bolivia? Bueno, la verdad, tercera vez ya acá en Santa Cruz, demasiado rico, el clima excelente y las mujeres súper lindas. ¡Wow! ¿Y cómo nos trata la gente de Mía Baisset? ¡Wow! Pues nos sentimos como si estuviéramos en Colombia, en Cartagena. Saludamos a Oscar. Ahí levante la mano, Oscar. Oscar, levante la mano, chicos. ¡Ahí estamos! Oye, se viene una fuerza la música y la movida de Colombia. Así es, estamos entrando en todas partes de Sudamérica, en Centroamérica. Estamos cruzando música en lo que es Europa. Y pues es una alegría para nuestro país también que estemos compitiendo a la altura de otros países. Big Jamo ha estado recientemente en varios shows en Bolivia. Recientemente este pasado domingo estuvieron con una tocada muy buena con varios artistas. Y qué bueno que en Bolivia, en Santa Cruz, se esté abriendo esta estructura para ustedes. Así es, igual yo creo que Santa Cruz es una plaza muy bonita, con mucha gente alegre, que le gusta la fiesta y eso. Yo creo que es un lugar indicado para nosotros los artistas, brindarle la música que tenemos. ¿Qué se viene? ¿Planes futuros, viajes, iras, actuaciones? Pues ahora mismo estamos haciendo, estamos programando lo que es el video de Entre la Playa y yo, que es la canción que está sonando ahora bastante. Y pues hay muchos viajes, lo que es Panamá, Argentina, Uruguay, España, Chile. Estamos trabajando duro y es lo que se quiere. Muy bien, estamos acá en Mía Baisset y ya ha tocado el momento de preguntarles el tema de la semana. El tema del día. ¿Quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Bueno, yo creo que todos los dos son infieles, somos infieles, pues es algo relativo, es relativo. Bueno, yo pienso que ellas son más infieles. ¿Por qué? No, ellas son tremendas. Demasiado. ¿Y se piquiamos? Los hombres. ¿Por qué? La verdad yo creo que, o sea, con todo el respeto, las mujeres son más infieles, son más astutas, no las descubren así fácil. Nosotros hacemos un, cometemos un error y ahí mismo se dan cuenta. ¿Y qué equipo son? ¿Tú? ¿De Real Cartagena? ¿De Real Cartagena? Yo no soy amante al fútbol. Pero también son hinchas del Atlético de Madrid, ¿no? Por Radamel Falcao. Ah, no, sí, sí, también, contento de tener un futbolista colombiano que haya puesto el nombre de Colombia y la bandera de Colombia tan alto y orgulloso de ser colombiano y hinchas del Falcao y el Atlético de Madrid. Sí, señores, bueno, nosotros vamos, Oscarito, para cerrar la nota, para cerrar la nota, es que ese look, esa pinta hay que mostrarla, mi hermano, es un tremendo galanazo acá. Mucho gusto, aquí estamos rey para mañana, caballero, prepárense que lo que vamos a meter allí va a ser candela. Prepárense para el evento mañana. No se libra de la pregunta, ¿no? ¿Cuál es más infiel, el hombre o la mujer? Míralo aquí, que te digan ellos, que te digan ellos. Ellos ya respondieron, ellos ya respondieron. Bueno, pues las estadísticas dicen que son las mujeres, estadísticamente dicen que son las mujeres, pero yo se lo dejo a conciencia. Eso, desde Mía Baiceda, acá cerrando con broche de oro, espectacular todo lo que vivimos a través del programa. Sigan, no le cambien porque esto está realmente espectacular. Vamos a la música. Amigos, espero que hayan disfrutado del contenido de esta primera nota. Aún tenemos mucho por mostrar acá en Expresiones Latinas. Es momento de darles consejos para que ustedes lo apliquen allá en Estados Unidos. Visiten Américas Travel, donde encontrarán el mejor viaje de sus sueños para compartirlo con la familia y con los amigos. Recuerden preguntar por el paquete de la semana, donde encontrarán ese paquete de acuerdo a sus horarios y de acuerdo a su economía. Y por otra parte, les hago una invitación para que se sientan cómodos, seguros y protegidos visitando Mar Financial, donde encontrarán lo mejor en cuanto a seguros. Ahora sí, es momento de irnos a un pequeño corte, pero ustedes no se muevan porque enseguida continuamos con más. Esto es Expresiones Latinas. ¡Suscríbete al canal! Somos romántica Romántica 900 A ¿A qué huele el jugo de naranja? ¡A desayuno! ¿A qué huele el domingo? ¡Aparicada con la familia! ¿A qué huele el sábado por la noche? ¡A los amigos! Y un abrazo ¡A tu cariño! La vida también retrata momentos en aromas Y hay un aroma que retrata la vida en sus mejores momentos Porque al sentirse bien, aliviando los molestos síntomas del resfrío Tiene el aroma ¡Amentizado! ¡Mentizano un cuento! Continuamos con más del programa Y ahora es momento de hablar de la telefónica más grande e importante de Bolivia Por supuesto hablamos de Tigo Tigo quiere que mantengas un contacto directo con la familia y con los amigos aquí en Bolivia Es por ello que Tigo te ofrece las recargas internacionales Para ustedes que nos ven allá en Estados Unidos Puedan mantener una relación constante y directa con sus amigos aquí en Bolivia Si ustedes quieren obtener mayor información sobre todos los descuentos y promociones No se olviden ingresar en este momento al pie de pantalla Y ahora sí es momento de continuar con más del contenido que hoy les tenemos preparado aquí en el programa Y de ese modo nos vamos a ver la siguiente nota en expresiones latinas Queridos amigos, grata visita acá en el set porque vamos a hablar de arte y vamos a hablar de buenas películas Estamos con Edgar Ortega, se viene con todo este gran joven director con una película Como ustedes lo ven allá en la claqueta y tenemos Pasiones Secretas Y tenemos a 12 protagonistas, preséntenos a quienes tenemos Muchas gracias por la oportunidad, por expresarnos y haciendo cine para Bolivia Tenemos a Alejandro Alcea y el Mister Bolivia quien va a ser el protagonista de Pasiones Secretas Y tenemos a Sandra Ávila, también está incursionando en el cine Ella es presentadora de televisión pero esta vez se viene con todo y así que va a dar mucho que hablar de esta película Pasiones Secretas Por supuesto pues Andrita forma parte ya del equipo, del programa y le hemos ido siguiendo en su carrera Y bueno Edgar queremos felicitarte porque eres uno de los directores más jóvenes Porque vienes con talento, vienes con propuestas Coméntanos un poco el trama de esta película Es una historia súper controversial, fuerte, va a ser mucha polémica de hecho la película Trata de doble vida de personas, doble identidad, doble cara podríamos decir La hipocresía de la sociedad, eso es lo que vamos a hablar en esta película Por eso se llama Pasiones Secretas No voy a dar muchos detalles acerca de la película porque de pronto si hablo Me van a restringir antes de que haga la película Y así que porque estoy tomando temáticas súper fuertes Aunque si puedo decir un poco Vamos a hacer esto